¡Suscríbete al canal! Las chances, pero nada, simplemente saber que tenemos que sumar de buena manera el viernes. Jugadores de 10 triunfes no se arrepienten de los puntos perdidos en condición de local. No se puede revertir el pasado y se abocan a las pocas posibilidades que todavía tienen para pelear el título. El fútbol es así, nosotros no podemos mirar atrás, porque si mi abuelita no estuviera muerta estaría viva todavía. Entonces, simplemente queda jugar los puntos que se vienen ahora. El rumor crece, si el técnico Daniel Farías no consigue el campeonato, estaría con las maletas hechas. Un secreto a voces que no se quiere afirmar o negar nada. Y lamentablemente siempre se lo apunta el técnico, en el fútbol es así. Ya Daniel sabe de esta situación, de lo que se viene hablando, no recién, sino hace mucho tiempo. Es más desde su llegada, si no me equivoco. Y nadie se acuerda de lo que vivimos el año pasado, que trabajábamos muy bien con él, con César. Así que yo mucho cambio no lo he visto en el trabajo, hemos seguido por la misma línea. Obviamente que, como dicen ustedes, hay partidos que pesan, que duelen en estos momentos, pero el fútbol es así. Y nosotros no podemos quedarnos ahí estancados y esperar que nos pasen otros rivales también.